Hemos decidido algo a último momento. A ver, cuéntame. Y vamos a hacer un TikTok. Ya. Pero yo me tomé el atrevimiento de hablar con él porque es amigo mío también, no te vas a enojar. Ya. Pero tener al boli en un programa y no hacerlo cantar, entonces, ¿pa' qué vino, digo? No, claro. Y te voy a pedir que nos cantes esta canción que acaba de lanzar. Es más, vos no tenés idea, pero mirá lo que yo hice que me consigan. No. No. Tengo el micrófono original del boni, la zanahoria del conejo. ¿Nos podría regalar una cancioncita, la última? Un segundo. La que acabas de sacar, Alegría. ¿Sí? Claro que sí. ¿Es una realidad para el programa? El boni vino acá para repartir y para regalar alegría. Y no solo el boni, vino DJ Chris. Yo lo invité, señoras y señores. Canta el boni. Vénganse todos que tenemos cierre con broche de oro en este programa. Por el lobby, cierra cantando. Mi hermano, gracias por venir a este programa. Te agradezco. Eso es un grande y este aplauso para boni. ¡Qué locura! ¡Adelante, boni! Te quiero mucho, querido. Gracias por ser parte de este sueño. Señoras y señores, Alegría acaba de salir, ¿no? Sí. ¿Está listo? Estamos ready. Y que se abran las puertas para traerlo a él, que lo traje calladito. No le conté al boni. DJ Chris. Y esta es la canción Alegría de Boni Lobby. ¡Alonino! Víctor Cárdenas, Boni Lobby. Traigo este flow, este song. Traigo este flow, este song. Del nuevo continente. Yeah. Pa' toda mi gente. Yeah. De sangre caliente. Yeah. Latino presente. Yeah. De alegría, alegría. De alegría, alegría. No marica. De alegría, alegría. Traigo este flow, este song. Del nuevo continente. Pa' toda mi gente. De sangre caliente. Latino presente. Yeah. De alegría, alegría. Traigo este flow, este song. De alegría, alegría. Eh, ella quiere que le eche de leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!